Música Queridos amigos y oyentes, las últimas cifras que revelan, por lo menos en una parte sustancial, la situación de la pandemia en Colombia son más que malas. Entonces, recordamos con horror las cifras de 10.000 contagiados que mostraban países más poblados que Colombia, los países europeos en la peor época del coronavirus en ese continente. 10.000 contagiados. Pues hemos llegado a 10.000 contagiados en Colombia. Y hemos llegado a 300 muertos. Pero ya las cosas no se miden por el número de muertos, sino por el número de personas afectadas, cuya vida se interrumpe, que interrumpe la vida de sus familias, que limita la dinámica social en tantos aspectos. Tenemos que decir con mucho dolor que el gobierno nacional no ha tenido éxito en lo que se empeñó en hacer, en controlar el coronavirus por encima de cualquiera otra condición. Con la idea de que la salud estaba siempre por encima del factor económico, que la economía podía contraerse y podía contraerse indefinidamente, pero que la salud había que precaverla. Había que abrir espacio para que los hospitales tuvieran camas de cuidados intensivos, para que los médicos estuvieran preparados, para que no tuviéramos un desastre desde el punto de vista hospitalario médico. Pues bien, tomamos todas esas medidas, nos apuntamos a esas cartas, pero al mismo tiempo hicimos cosas tan absurdas como el día sin IVA, que fue el punto de partida, el disparo que sonó para que salieran en carrera todos los irresponsables del país a asumir unas conductas absolutamente reprochables que el gobierno no supo reprimir y que el gobierno no supo conducir. La verdad sea dicha. Las cifras de ayer son verdaderamente catastróficas. Diez mil contagiados nuevos y trescientos muertos, que son las cifras capitales, nos demuestran que el fracaso fue total. ¿Conseguimos como contrapartida lo que estábamos buscando? ¿Tenemos un sistema hospitalario perfectamente dotado y tenemos unos recursos médicos suficientes para atender la pandemia? Pues hay que decir con todo dolor que no. Y la respuesta es tan clara como que el alcalde de Medellín, en una decisión absolutamente improcedente y equivocada, lo que se quiera, estaba hablando de traer médicos cubanos para llenar el vacío que dejan los médicos colombianos. Una decisión absurda, pero lo que muestra es la desesperación de un alcalde ante un hecho que no puede contener. Y eso en Antioquia y Medellín, que era el botón para mostrar de una disciplina social que había conseguido resultados favorables. Antioquia y Medellín ahora están en una situación dramática en cuanto se refiere a los nuevos contagios y a la manera como los hospitales están siendo desbordados por las demandas de unos pacientes cada vez más enloquecidos, donde se ha puesto de presente, por ejemplo, la inutilidad o la incapacidad de las EPS para cumplir su deber. Entonces ya tenemos 15 EPS en cuarentena, como nos lo reveló el muy eficiente superintendente de salud. Señores, la situación es más que grave. Entendámoslo así. El presidente se jugó todas las cartas, todas a la contención de la pandemia y dejó de lado la marcha social necesaria para mantener con vida la economía y para mantener con posibilidades de supervivencia a una inmensa masa de la población. Pues fracasamos. No fuimos capaces de contener el coronavirus. La cifra de 10.000 contagiados es sencillamente catastrófica. La de 300 muertos es inmensamente dolorosa. Pero la pregunta es qué se sigue. Primera decisión, una decisión ya irreparable, ya se tomó. Agosto será también mes de confinamiento. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde puede soportar la sociedad colombiana este tratamiento? No fuimos capaces de combinar las medidas necesarias para mantener la salud en los límites de lo posible con las medidas necesarias para mantener la economía en los límites de lo absolutamente indispensable. Hemos fracasado. Que sea el momento de reflexiones que el gobierno nacional reciba con humildad estas cifras que revelan que fue muy malo el resultado de unos meses de confinamiento que ya van siendo los más largos de toda América. Colombia ha estado confinada más que cualquier otro país de América. Y en otros países de América las cosas han sido terribles como en Perú y como en Chile y como en el Ecuador. pero las cifras muestran que están ya en la parte de descenso de la pandemia y que pueden mirar con más optimismo el futuro incierto que tiene la humanidad entera pero un futuro que es menos gravoso que el futuro en Colombia donde nos dicen es que no hemos llegado al pico. Nos falta por llegar al pico. Tenemos que esperar para llegar al pico. Agosto será otro mes de penurias. Y en agosto recuerden ustedes es cuando los bancos tendrán que cobrarle a sus clientes la cartera y cuando los clientes le tendrán que decir a los bancos si están o no están en condiciones de pagar. La situación no es buena. Empecemos por reconocerlo como una medida indispensable para iniciar el camino de la recuperación. con medidas que se tomen que sean esta vez plausibles esta vez exitosas porque las pasadas lo decimos con dolor no lo fueron.